Vamos a dialogar con la candidata a la vicepresidencia por Pachacútic. Ella es Virna Sedeño, con quien dialogaremos sobre sus propuestas de llegar al gobierno en las próximas elecciones. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Doctora Sedeño, muy buenos días. Alberto Franco la saluda. Muy buenos días, abogado Franco. Un gusto. Gracias. Le voy a rogar que tengamos respuestas lo más cortas posibles para poder alcanzar la mayor cantidad de temas. Gracias. La visión de Pachacútic es profundamente indigenista. ¿La pretensión es un Estado indígena? No, para nada. Yo creo que soy la muestra de que no es así. Es realmente esa pluriculturalidad y plurinacionalidad, esa convocatoria más bien a rescatar a los que han de pronto estado menos favorecidos y unir a este país. Pero para nada, para nada. ¿Se podría privilegiar entonces políticas de Estado en el sentido de la inclusión interracial en el manejo del Estado? Yo considero que la sociedad debe preocuparse por los más vulnerables, por todos aquellos que no están siendo preocupados por un Estado. Así que yo creo que es más hacia eso, hacia los más vulnerables. A partir de la cosmovisión indígena, ¿cuáles serían los puntos esenciales del programa de gobierno de Pachacútic? El primer punto es que esa cosmovisión indígena nos reconcilia más con la naturaleza. Realmente creo que nos da una vinculación fuerte a que el trabajo del humano debe estar vinculado con la naturaleza. A rescatar efectivamente creo que la sociedad ecuatoriana y las sociedades latinoamericanas en general tienen una deuda importante de valorar nuestras comunidades ancestrales, nuestras comunidades indígenas porque son culturas valiosísimas. Sí considero, y lo digo ahí como una mestiza que seguramente también tiene sangre indígena como sangre negra, sangre blanca, sangre de todo. Pero considero que debemos rescatar esa pluriculturalidad, no dejar que se pierda incluso mucho de los lenguajes de nuestras comunidades. Así que realmente la política va a apoyar al desarrollo de esa población indígena seguramente que está dentro de la extrema pobreza una gran mayoría y bastante relegada. Pero al igual que muchas de nuestras poblaciones de origen, de poblaciones negras, poblaciones afro, poblaciones incluso también mestizas. Entonces, hacia ahí va esa política de Pachacútica. En su ámbito de bióloga, ¿qué propone concretamente? ¿Con qué ha incluido usted dentro del programa de gobierno de Pachacútica? Justamente mi aceptación de la candidatura está directamente relacionada con mi desarrollo científico de más de 25 años. Hemos hecho actividades con ustedes, incluso ahí en la Universidad Católica, justamente impulsando el tema de las biotecnologías. Y por eso el planteamiento mío fue que la vicepresidencia tenga a su cargo el componente de innovación tecnológica con ciencia y tecnología y el componente de educación, en el que realmente creo como la herramienta, tal vez a veces se lo repite mucho, pero que estoy convencida que es donde podemos dar ese vuelco completo al país. Así que vamos a dar un impulso a la investigación, a la ciencia, porque sin ciencia, lo conocemos bien en la academia, no desarrolla ningún país. Para hacer de innovación tecnológica debemos hacer un fortalecimiento de la ciencia y la tecnología. Ahí vamos a trabajar mucho con las universidades. Se ha perdido mucho el impulso de la ciencia y la tecnología en la Universidad de la Investigación Científica. Vamos a establecer sinergias entre las universidades, entre la academia, entre la empresa privada y entre las instituciones públicas. Porque es la única forma que la investigación y la ciencia estén asentadas para responder necesidades del país. Y ahí voy mucho hacia el tema agrícola, 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 pecuario, que será un componente clave y a cargo de la vicepresidencia. Usted formó parte de la Comisión Anticorrupción en el año 2017. ¿Tiene preparada alguna estrategia de aplicación en el caso de llegar al gobierno para evitar que el gobierno de ustedes caiga en la corrupción y además para buscar los actos de corrupción ocurridos en el pasado? Efectivamente, yo estuve en el 2017 como parte tal vez de esos ciudadanos muy indignados ante ver una corrupción galopante en este país. Y en efecto, una de las cosas que ya incluso se están analizando es el de revisar este convenio con la iniciativa START, que es la iniciativa de las Naciones Unidas, para recuperación de activos robados por corrupción, así como también en líneas, pautas y orientaciones para combatir la corrupción presente, como también para prevenir esa corrupción. Y un aspecto fundamental que para mí como ciudadana lo considero también prioritario y lo he esperado siempre de que salga de los gobiernos, es garantizar que las instituciones, que a la cabeza de las instituciones, que las universidades por una parte tengan su autonomía para que no haya exigerencia por parte del Estado, pero también que las autoridades que estén a cargo del ministerio... Parece que tenemos algún corto. ...instituciones, en organismos, instituciones públicas, de gente que tenga probada reputación profesional, pero también trayectoria de honestidad, porque eso garantiza también evitar la corrupción, que es cuando ponemos a la cabeza gente que realmente no tiene ninguna trayectoria y que solo va para aprovechar, para beneficiarse de los espacios. Si llegados al poder le propusieran asumir la presidencia en un golpe de Estado, ¿usted qué haría? Mire, yo lo he dicho en otras ocasiones. Para mí, el principio que me educaron desde niña es la lealtad. Yo creo que la lealtad debería ser una de las banderas que nos rija en cada comportamiento. Jamás haría algo, yo creo que se lo dije al movimiento pachacútica antes de aceptar. Yo le dije, tal vez no me conocen, tal vez no les he firmado nada, pero algo que yo les puedo decir es que siempre voy a ser leal a los principios. Siempre ser leal es leal a los principios, y es una de las pautas también de las líneas del mismo movimiento pachacútica. No robarás, no serás ocioso, no serás, no mentirás. Y el cuarto, ser leal, no serás desleal. Amayuya. Amauca. Los otros tres. Ok. ¿Considera necesaria la llegada de la inversión extranjera y a qué países apunta? Mire, es importante tanto la inversión extranjera y darle confianza a esa inversión, incluso a la inversión de los mismos ciudadanos ecuatorianos, muchos de los que han perdido esa confianza de poner su dinero y de invertirlo en el país. Así que sí es importante, pero lógicamente con esa transparencia, usted se refirió hace un rato al tema de la corrupción, lastimosamente cuando muchos de estos acuerdos internacionales están sustentados en intereses particulares que no buscan los intereses del país, muchas veces son negociaciones poco convenientes para el país y convenientes para los que vienen. Así que vamos a trabajar en eso y vamos a abrir. Tenemos que estar en convenios, en convenios comerciales que sean, que respeten los beneficios del país. Para eso necesitamos realmente gente que negocie por los intereses del país, por los intereses de ellos. Nosotros lo vimos como muchos de estos convenios, el caso de Breach es uno de los ejemplos, pero realmente tendremos que trabajar para que eso no sea y tener con Europa, con los Estados Unidos, obtenemos muchos de nuestros productos, de nuestras producciones agrícolas, a las cuales vamos a trabajar para darles más bien valor agregado, para que no estemos solamente comercializando materiales primas, sino ir hacia darle valor agregado a esos productos, que es donde realmente está el ingreso económico. Y ahí viene la ciencia y la tecnología, que es donde nosotros trabajamos mucho, para ir a esa agroindustria real, con producciones orgánicas. Claro. ¿En qué se basará la optimización del gasto público? ¿Reducción del tamaño del Estado? ¿Eliminación de subsidios? ¿En qué? La primera cosa que debemos poder hacer es conducir a un crecimiento económico de este país. Estamos en un periodo de crisis, un periodo en el que este año el crecimiento económico del país ha sido cero, en el cual desde el año 2012 hemos tenido una reducción de ese crecimiento económico. Así que lo primero que debemos trabajar, efectivamente, no es pensar en incrementar impuestos que la gente pague, porque la gente está terriblemente afectada. No es solamente la pandemia, la pandemia lo agravó. Así que vamos a trabajar en ese crecimiento económico. Vamos a trabajar más bien en establecer un fondo que va a ser generado internamente para generar incluso esa confianza a nivel internacional de poder venir a invertir. Pero como me decía un economista que respeto mucho, que es el economista Marco Flores, este país deberá levantarse por sus propios pies. Así que vamos a trabajar con un fondo el cual permitirá no incrementar impuestos, más bien trabajar en que se reactive el consumo, la venta. Eso incrementa además los ingresos de impuestos. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando en el sector turístico y los servicios turísticos, reducir ese IVA para que la gente se reactive, para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda, en un sector que ha sido afectadísimo por el tema del COVID, pero esos incentivos tributarios que deberemos darle aumenta precisamente el ingreso tributario. El ingreso de los países. Y vamos a trabajar en eso. Este país está en una crisis jamás vista y debemos tener estrategias de respuesta inmediata para que la gente pueda mantenerse. Tenemos un alto problema de suicidio. Así que también vamos a trabajar con la banca para que, a pesar de que el país está, de acuerdo a la Federación Latinoamericana de Bancos, ubicado como uno de los países menos morosos a nivel de Latinoamérica, esté en el primer puesto de mejores pagadores. Pero este año de pandemia, el año que la gente no ha podido pagar, la gente está endeudada, nos están atorando con llamadas de que debemos pagar. Así que vamos a trabajar para que también se haga una especie de solidaridad con este tiempo para que la gente, las deudas, lo que tienen, se puedan condonar, puedan esperar y permita que la gente salga de esas centrales de riesgo que nos ponen aún más en condiciones. En más problemas aún. Así es. Mucho más grave. Doctora, le agradecemos profundamente por haber estado con nosotros a esta hora en la mañana. Que tenga un muy buen día y en los próximos días trataremos de conversar otra vez sobre los diferentes puntos que tienen planteados en esta campaña. Gracias. Sí, le agradezco mucho porque sí será interesante hablar de las estrategias científicas y técnicas que tenemos y que están sustentadas en la experiencia. Así que gracias a ustedes y pues vamos, que tenemos que empujar esa academia en todo el país porque está relegada y fue relegada a la ciencia y la tecnología en este país. Así que un abrazo, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.